Hola chicos y chicas de YouTube, yo soy Jimena Chantal. El día de hoy estoy súper, pero súper, pero súper, pero súper, pero súper emocionada porque, ¿qué creen? Vamos a abrir una LOL Surprise Fashion Group. Esa está, miren. Y yo digo que ya hemos abierto una en este canal y si no lo hayan visto, vayanlo a ver, corriendo después de este video, vayanlo a ver. Y si ya lo tienen, perfecto. Así que vamos a empezar a abrirla. A ver, este cordón está fácil, ya se me rompió. Bueno, a ver, vamos a seguir aquí. ¡Wow! Ya vi qué color es y es rosa. Y ahora vamos a quitar este. Y ahora vamos a quitar la segunda capa. ¡Ay! No me traje un traste. Porque ya saben el reguero que hicimos la otra vez y... No, no puede ser. Bueno, a ver, ya encontré la palita, chicos. Ya la encontré. Ahora que se lo voy a intentar hacer. Así. Ya encontré la lupa, ¿eh? Así que aquí dejo así. ¡Uy! Ya se cayó. Y ya está aquí la lupa. ¡Uh! ¡Qué bien! Ahora vamos a ver. A ver, aquí está una gorra y una A. Yo supongo que aquí también está una gorra y una A. ¡Ay! No vi esto. Bueno, ahorita lo vemos. Si es una gorra y A. Ok, bueno, pues ahora vamos a ver esta. ¡Ay! ¿Dónde la dejé? ¿Dónde la dejé? Ella estaba aquí justo al lado de mí. Está un poco dura, pero no sé. A ver. ¡Ay! Ya está, ya está. ¡Ay! La volteé. Perdónenme ustedes. A ver, voy a ver cuál quiero que me salga. A ver, a ver, a ver, a ver. Estoy un poco loquita, ¿verdad? Sí, porque hablo mucho y luego no se me entiende, ¿verdad? Ah, yo ya tengo varios que quiero que me salga. Miren, a ver, es mi primera vez que estoy grabando yo solita, así que no tengo tanta experiencia. Miren, yo quiero este de aquí y también, pues, quiero este de aquí y este. Bueno, también hay otros que me gustan que quiero y se los voy a enseñar. Miren, está este de aquí, este, también está este azul que está aquí. Y creo que, ¡ay! De los trajes me baño, me faltó un. Aquí ven, yo tengo este de aquí que no salió la otra vez y yo quiero este de aquí. A ver si no sale, ¿no? Si no sale. A ver, vamos a ver. ¿A dónde quedó? Bueno, voy por un, ¡ay! ¿Cómo se llama? Un traste y regreso. Bueno, ya lo encontré. Ay, me costó un poco de trabajo, pero ya no está. Así que vamos a abrirlo. ¡Abrirlo! Uy, está duro esta vez. A ver. ¡Ay, no, no puedo! Digan si ustedes no pueden a veces con estas cosas. ¡Uy! Vamos a ver aquí. ¡Uy, no, no puedo! ¡Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va! ¡Ahí va! ¡Ay, está duro! ¡Ah, ya, ya lo voy a abrir! ¡Ay, ya lo empecé a abrir, eh! A ver. ¡Ah! Ya vi cuáles. ¡Ay, chicos! Bueno, déjanos que ustedes lo vean. A ver, ya la sacamos, miren. Bueno. ¡Ah, no! Pensé que no nos había salido. Y yo ya les iba a decir que era repetido. Miren, aquí está, la pude sacar completa. Aquí, miren. Y puede ser que ya sabrán cuál es. Así que vamos a quitarla. No quiero destruirla. A ver, vamos a ver si se pueden sacar las cosas así. ¡Ah, sí se pueden! ¿Eh? ¡Ah! ¿Es de Nado? ¡Guau! Yo ya va a ser nada sincronizado. Bueno, vamos a destruirla. Para ahorita jugar un poquito con ella. ¡Ay, me encanta esta! Porque siempre formo mucho reguero. Yo con esta formo bastante, bastante reguero. A ver. Vamos a sacársela. Aquí. A ver. Siento que ya. Bueno, me voy a traer ahorita una lot. Para probárselo. Bueno. A ver. Esto ya va a ser. Fue basura. ¡Oh, oh! ¡Ups! Todo de una vez. Todo. Fue. A ver, le voy a aventar allá. Al bote de basura. A ver si quiero. No, no cayó. Se fue todo. Bueno, vamos a jugar un poquito con esta. Ay, no sé cuánto llevamos, pero bueno. A ver. ¡Guau! ¡Qué padre! Bueno, y es como un marinero más. Más o menos. A ver, vamos a ver cuál nos salió. Sí, es traje de baño. Es un... Es win club. No sé qué quiera decir eso. Pero miren. Aquí está el que nos salió. Y bueno. Estoy satisfecha. Aunque no haya salido el que yo quería. Que miren, les voy a decir cuál yo quería. Yo quería este azul que está aquí, miren. Este, pero bueno. No nos salió. Es que traigo una LOL y ahorita regreso. Bueno, pues chicos. Ya regresé. Y traje muchas. Yo las guardo aquí porque, pues siento que es una manera más fácil de encontrarlas. Y entonces... Ay, ya lo cerré. Ay. Estaba abierto. Ah, estaba cerrado. Bueno, miren. Les voy a mostrar el otro que me salió, pero ya no tiene flotis ni zapatos. Y miren. Aquí está el otro que nos había salido. Pues este se lo puse a ella. Y ahora vamos a probárselo a Diva, su hermana. ¿Ustedes conocen a Diva? Yo sí. Yo la tengo y es muy coqueta. Bueno, a ver. Vamos a quitarle. Bien, si no saben quién es Diva, se las presento. Aquí está Diva. Está un poco encuerada. Y está enseñando las nalgas. Pero no importa. Así que vamos a ver. Ya se los quitamos. A ver. Uy, se los cayó en la cama. Espero que mi mamá y mi papá no vean este video. Porque si no, van a decir que te me es rebe. Por reguero. No sé bien cómo decirlo. Bueno, tremendo reguero. Tremendo. A ver. A ver. Ahora sí. Ahora. La otra manita. Ay, no puedo. Ay. Pero este aquí va a ser más fácil. A ver. Ya voy. Ya voy. Porque esto no se va a quedar hasta mañana. Ya está. Ya está. Uy. Aquí está nuestra blusa. Ahora. Su short. Que debe de estar muy bien. Oh, qué linda se ve. Wow. Bueno, la ha visto. Y ahorita nos vemos. Bueno, ustedes me van a seguir viendo aquí. Bueno, en lo que la ha visto les voy a decir algo. Si todos tienen Instagram. Instagram por aquí, por allá, por acá, por acá, por acá, o por acá, o por acá. Si tienen Instagram. Vayan a seguirme. Sí, sí. Se estarán preguntando. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué, Jimé? Pues miren, yo tengo una cuenta de Instagram. Que se llama Jimena Chantal Meneses Croqueté. Y ahí les voy a aparecer. Ahí les voy a aparecer. Y hoy, les voy a subir un poquito de hoy. Una canción les voy a subir allá a Instagram. Así que váyanme a ver. Váyanme a ver. Y bueno, ya tenemos acá a Diva. A Diva, Diva. Aquí está Diva. Bueno, la voy a agarrar de la cabecita para que vean su traje. Miren, ahí está Diva. Y se le ve muy bien. Y bueno, creo que ya es momento de finalizar este video. Sí, se estarán preguntando por qué tan rápido. Bueno, la verdad, me divertí mucho. Estoy muy contenta. Y bueno, chicos. Bueno, chicos, espero que les haya gustado este video. Denle like. No deslice. Suscríbanse. Activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de mis videos. Adiós. Muah.